Bien, hola, buenas tardes, soy el maestro internacional Michael Rajal y estoy a punto de comentar, analizar la partida más significativa de la quinta ronda del torneo de Bill. Hemos seleccionado la partida entre Nakamura y Bacrot, una partida vibrante de ataques en la cual en este caso el blanco ha podido llevar a cabo su plan mejor que su oponente. Entonces vamos con la partida y dejaremos hasta el final el resultado final. Bueno, Nakamura abierta con D4 y Bacrot ha planteado la India de Rey. Bien, Bacrot juega bastante la India de Rey, aunque en este torneo de momento las dos veces que lo ha peleado ha perdido. Yo no estoy muy seguro que haya sido una buena elección en el día de hoy, ya que es conocido que Nakamura, Hikaru, es junto con Rajapov los números uno del mundo en el juego con negras de la India de Rey. Se mueve con una precisión increíble en las complicaciones, tiene gran capacidad de cálculo y nos ha demostrado en muchas ocasiones que él con las piezas negras juega muy bien esta defensa. Conoce muy bien todas las ideas. Me viene a la memoria una partida que jugó con Anand del torneo de Chorus, en el 2010 o en el 2011 el año que ganó Nakamura, que bueno, le ganó con negras una partida indiablada que tuvo perdido en algunos momentos, pero la verdad es que en el momento clave calculó mejor que Anand y ganó la partida. Entonces pienso que a veces es una buena elección jugar lo que el otro hace para hacer la táctica de espejo, pero en posiciones donde hay mucho cálculo quizás no sea tan buena idea. Bien, Bacrota ha tomado esta decisión y Nakamura ha planteado la veniente clásica con AFL2. Bien, esto lo hemos visto dos veces en este torneo y en las dos veces el blanco ha jugado en Roque y D5. Y en una ocasión B4 ha sido la jugada que Giri empleó frente al mismo Backlot y ganó. Y en la otra partida creo que ha sido una de otras partidas ha habido caballo de uno. Ahora no me viene a la memoria cuál ha sido, pero fue caballo de uno. Así que en el torneo ya se ha visto un par de veces esta defensa india de rey. Pero para la partida de hoy Nakamura ha decidido elegir el esquema de Petrosian con D5. Un esquema que durante muchos años fue muy popular, pero que últimamente ha caído un poco en desuso. Kramnik fue el máximo, el mejor gran maestro que utilizaba esta variante. Hay algunas partidas con Kasparov bastante famosas. Aunque luego pasó a jugar en Roque y la variante de la valloneta con B4 en la otra variante, como precisamente Giri hizo con Backlot en la primera ronda. Bien, A5 es teórico. Esta jugada garantiza la situación del caballo en C5. H6, alfil H4, caballo A6, caballo E2. Bien, el plan básicamente de la Petrosiana es de constricción. El blanco va a jugar con F3 y G4 por el flanco de rey, pero también va a jugar con A3 y B4 y torre B1 por el flanco de dama. Entonces, la coordinación y combinación de los dos planes es lo que hace que esta defensa sea muy buena, pero también muy difícil de jugar. Hay que tener grandes conocimientos, no solo teóricos, sino estratégicos, para saber en qué momento cada plan, qué plan utilizar. Entonces, evidentemente, Nakamura lo conoce bien y Backlot también. Bien, dame 8 es la jugada principal en esta posición, desclavando el caballo en Roque corto, H5. Bien, hay otras jugadas aquí, se ha jugado caballo H7, se ha jugado también alfil D7, y muchas de ellas se acaban transponiendo entre sí. Pero H5 no es ni mucho menos la menos popular. La idea de H5 es, por un lado, jugar alfil H6 previo a gallo H7 en un momento determinado, y por otro lado, pues, digamos, tender una emboscada al alfil si deciden no jugar el blanco F3. Al final, este alfil poderoso estar cazado con caballo H7 y G5. Bien, empieza con A3 la idea de luchar por flanco y dama, se amenaza ahora B4, y el negro juega alfil D7. Ahora B4 no sirve, porque peón por peón, peón por peón, caballo por peón, la dama está defendiendo la torre. Así que la cabuna juega B3. Esta jugada os puede sorprender, pero tengan en cuenta que con la dama y el alfil en estas casillas, hablábamos de los planes. Si el blanco juega torre B1 para jugar B4, entonces el negro juega A4. Y ahora tenemos un problema, porque el caballo se dirige a C5, y desde ahí puede ir a B3 y a D4, y el blanco nunca puede jugar B4 en buenas condiciones, porque tomará el paso y quedará débil la casilla A3. Esto es, conocer los planes es fundamental, y uno de los planes importantes aquí es saber que hay que jugar B3 primero, para preparar torre B1 y B4, y para que si el negro juega A4, poder jugar B4 y no quedar con debilidades en el flanco de dama. Caballo H7, ahora se amenaza G5 y H4, por tanto F3 es estándar, y F5. Hay otro plan aquí que es jugar alfil H6, con idea de jugar alfil E3 jaque, y digamos reubicar el alfil en la diagonal G1 A7. Aquí hay varias jugadas, alfil F2 es posible, para evitar este jaque, en fin, son ideas distintas que existen. También en alguna partida se ha jugado alfil F6. Pero Backrot elige F5, que es una de las principales, torre B1, G5 atacando al alfil, alfil F2 y F4. Y con esta jugada, y después de B4, me parece a mí que queda muy claro, cuáles son los planes de ambos jugadores. Entonces aquí, durante la retransmisión, he hecho hincapié en una idea estratégica importante, que es que cuando hay una cadena de peones cerrada, cada uno lucha por atacar la base de la cadena del rival. Y esto se tiene que hacer independientemente de donde uno está enrocado, que quizás ese es el tema estratégico que más le cuestan a los jugadores del club. Y en cambio el maestro lo tiene muy claro esto. En este caso, Blancas van a C5 para atacar los puntos C7 y C6. Esto está muy claro porque el rey está en el franco de rey. Pero a veces es más difícil comprender que el negro tiene que hacer lo mismo con G4, no solo para atacar, sino incluso de cara a finales, romper la base de la cadena, a pesar de tener su rey detrás. Bien. Dama G6 preparando G4, C5, G4, y C6. Bien. Resulta que estamos en la jugada 20, y esta misma posición se había jugado en una partida entre los maestros internacionales Pórper y el chino Chen. Zing Chen o algo así. En una partida del 2006, que ni siquiera sé si los dos jugadores, Nakamura y Bacron, lo sabían. En aquella partida el chino hizo G3. Pórper comió el arfil, chino comió el arfil, y este peón, entre una cosa y la otra, no acabó cayendo, y el blanco acabó ganando esta partida. El ataque no resultó, en fin, fijaros que aquí el blanco tiene muy muy bien defendido su enroque, y la apertura de las columnas del franco de Dama fue decisivo. Entonces, Bacrot, o bien conociendo esa partida, o bien en todo caso, sacando las jugadas sobre el tablero, comprende que esta es una mala jugada, y prefiere hacer peón por peón. Peón por peón, y jugar al final de 6. Y estamos aquí en la jugada de 21, y también esta posición se había dado en una partida, eso sí, entre dos aficionados, de 2100, en la cual, los aficionados jugaron de la siguiente forma. El jugador de las blancas hizo arfil C4, que parece a priori una buena jugada para cambiar el arfil, de casillas blancas, con lo cual, cualquier G3, queda un poco más anulado, porque el blanco podrá hacer después H3, y no habrá sacrificios. Y el blanco ganó la partida, pero luego se vio, que esta jugada no es tan 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 buena como parece, porque, el blanco aquí, hizo G3, el negro hizo G3, se cambiaron los arfiles, y, la verdad es que no quedó mal el blanco al final. Pero luego se comprobó, que en esta posición, después de arfil C4, el negro hubiera tenido que cambiar arfiles, y cambiar peón por peón. No jugar G3, sino hacer peón por peón. Después de dama por peón, caballo y G5. Como podéis ver, de repente el negro tiene ideas, muy interesantes aquí, todo especulando con la mala posición del rey blanco. Y esta posición, la he puesto en el módulo, y la verdad es que daba, muy buen juego para las negras. Es posible que Bacrot conociera esta referencia, y pensara que Nakamura pudiera jugarle al fice C4, pero Nakamura aquí ha pensado un buen rato, y ha jugado B5, que es muchísimo mejor. Y ahora resulta que este caballo tiene dos destinos. O C5, donde se ha cambiado por este arfil, o B8, como es donde fue en la partida, donde quedará fuera de juego para el resto de la partida. Veamos, decidió ir a B8. ¿Cuáles eran las alternativas? En caso de caballo C5, viene arfil por caballo, viene B6, y viene torre por B6. Y esta posición es muy difícil de jugar para las negras. G3, y ahora buena jugada, C7. Clavando el arfil a la dama, y a peón por peón, tranquilamente, Rey H1. Y ahora el ataque se ha terminado, no hay ataque real, faltarían 4 o 5 jugadas para lanzar un ataque fuerte, y sin embargo, por ejemplo, contra H4, arfil C4, de repente, caballo G5, dama B3, de repente aquí, está a punto de ganar material el blanco, y de hecho, la variante que miramos, que era bastante clara, era torre E8, y si no recuerdo mal, miramos la variante de arfil por arfil, caballo por arfil, y ahora torre B8. Y de hecho, gana pieza, porque, si por ejemplo, Rey H7, no C8, por torre por C8, pero sencillamente dama B7, abrazando dama por torre, y contra caballo por peón, la crítica es torre por torre, y como podéis comprobar, haga lo que haga el negro, pierde una pieza, porque si come de caballo, pierde la torre, si come de torre, pierde el caballo, y si come de dama, pierde el caballo. Esta es una variante tipo, pero había otras variantes, y todas conducían, a una ventaja decisiva, por tanto, caballo B5, no funcionaba bien. Por tanto, caballo B8. Entonces aquí, un poco la estrategia, es la siguiente. Con este caballo en B8, y la cadena, B5, C6, el negro va a perder, todas las partidas, en las cuales, él no consigue dar mate. Porque todos los finales, están perdidos, y no solamente esto, sino que muchas posiciones, aunque no llegan al final, van a estar perdidos, por el encierre del caballo. Así que, Bacrot, jugando caballo B8, digamos que, es una decisión importante, fijaros, estaba en 71, y gastó, 20 minutos, para tomar esa decisión, más de 20 minutos. Entonces, entiendo que él valoró, que caballo C5, iba a ser perdido rápido, y con esta jugada, pues tiene la opción de dar mate, antes de llegar a finales perdidos. Bueno, como decisión práctica, me parece razonable, pero, pone un poco todo en duda, esta línea que ha elegido, Bacrot en esta partida. Caballo C5, muy importante esta jugada, amenaza el doble, y el peón de C7, prácticamente obliga, alfil por caballo, y ahora de repente, se fortalece, el punto, la cuña, D5, B5, C6, contra el caballo en B8, se abre la diagonal, B1, H7, que será importante, para las piezas blancas, el alfil y la dama, y, como ventaja añadida, si algún día, el negro juega G3, y podemos jugar H3, no habrá ningún sacrificio, alfil aquí, que es muy típico, en esa venta de la india de rey. Bueno, el negro sigue intentándolo, con G3, alfil E1, aquí ya sabemos, que utilizaremos el peón, como escudo, por tanto, el negro incorpora el caballo. Y torre B4, bien aquí, todo indica, que peón por peón, peón por peón, y alfil por peón, debería llevar, al blanco, a la victoria. Algo habrá visto Nakamura, que no la ha acabado de convencer, aunque yo no he sido capaz de ver, que ha sido esto en la partida, y él ha hecho una jugada profiláctica, que es torre B4, que básicamente, defiende la cuarta fila, y, ahí se ve, ahí se ve un poco, el conocimiento de Nakamura. como esto lo ha jugado mucho con negras, sabe qué tipo de jugadas, con blancas, le van a resultar difíciles, a su rival, y él habrá comprendido, que colocar la torre en cuarta, le permite hacer torre A4, en un momento determinado, si esta torre, amenaza con hacerse fuerte, y controla muchas casillas importantes, veremos algunas combinaciones después, donde torre G4, es decisivo, para ganar la partida, o sea, ha comprendido bien, que es una fuerte jugada. H4, ahora H3 es muy peligrosa, creo que analice caballo por peón por y dama F5, y esto tenía, tenía pinta de ser peligroso, aunque ahora estoy viendo, rey G2, y tampoco veo como puede entrar, no sé si hay alguna desviación con esta torre, en algún momento por aquí o por aquí, combinado con algún E4. Alternativamente, en vez de caballo por peón, puede el negro jugar dama F5, como jugada previa, y como alfil de 3, no vale, y en caso de caballo de 4, entonces tal vez si caballo por peón, y dama por peón, que no resulta fácil defender, la segunda fila. Bien, la camura no se ha complicado de la vida, y sencillamente ha continuado con su plan, caballo de 4, vamos a cambiar este caballo, en general, cambiar todo lo que puede, porque sabe que tiene la partida ganada, en el rango de dama. Bueno, Backlot ha quemado sus últimos cartuchos, buscando aquí una doble ruptura de peón, pero, Naka ha mantenido la calma, y con dama de 2, desarrolla su última pieza, defiende la torre, ataca el caballo, y está buscando cada vez más cambios. Bien, torre F4 ya pierde, esta jugada es perdedora, en su afán de no cambiar piezas, pues lo que consigue al final es cambiar más piezas. Aquí, he analizado en la partida, peón por peón, rey por peón, y aquí, la increíble jugada caballo H3, que no sé si Backlot, ha visto o no ha visto, pero, para mí es la única jugada, que podía llegar a crear, alguna expectación para, para Backlot. La idea es jugar al final H6, y insertar al caballo en F4, las ideas son poderosas, y la táctica se ve, en la variante, rey por caballo, dama H5 jaque, y ahora veremos que nos sirve rey G2, por dama H2 mate. Esto significa que el rey blanco, tiene que comer el peón, y ahora vendría al final H6. Hombre, puestos de abandonar o a perder, a mí me parece que esta es la mejor manera de intentarlo, pero ahora depende, el alfil se está insertando en F4, la torre puede insertarse, en G7, y la partida se vuelve todo muy confuso. Es cierto que aquí, F4, atacando a la dama, parece que aguanta la posición, pero hay unas variantes, súper complicadas, y bueno, también hay que recordar que esta torre, puede entrar igualmente por la columna, y yo creo que hubiera sido una buena opción práctica, para Backlot, intentar este caballo H3. Es posible que no lo haya visto, yo, desde luego, no lo hubiera visto en una partida, pero aquí, en estas posiciones, sí que, poner el módulo en juego, pues, te ayuda a encontrar este tipo de jugada, que si no de otra forma, pues es muy difícil encontrarlo, ¿no? Supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo, en caballo H3 es una jugada, bastante complicada de ver. Bien, torre F4, pierde ya, porque ahora, caballo por caballo, dama por, peón por peón, y claro, la torre está clavada, y ahora, y ahora el blanco, sencillamente, está cambiando todas las piezas que puede, consolidará su posición, y a ganar, porque tenemos el caballo muerto aquí. Bueno, dama F5 ya pierde, por alfil por peón, aunque ya no había respuesta positiva, hay dama por peón, alfil por torre, peón por, dama por, y aquí, sencillamente abandonado, porque, de nuevo, el caballo está fuera de juego, y hay varias maneras de ganar, ¿no? se amenaza torre 4 e8, se amenaza dama g4, la partida está completamente perdida. Si regresamos un par de jugadas, en esta posición, no se me ocurren muchas más jugadas, para las negras. Torre por torre no sirve, g2, torre F2, no parece que sea mucho mejor, y luego las únicas otras jugadas que quedan, serían accesos de la torre, por esta zona, por ejemplo, por a1. No sé, en caso de esta jugada, quizás rey g2, y ahora vamos a jugar a fi por g3. No, no, no hay jugada, es decir, sencillamente, el caballo, digamos, decide la partida en contra. También, ojo, que aparte hay b6, con idea de peón por c7, y aquí vemos que el caballo no consigue mover, y además proteger la casilla de acceso. Lo tiene muy complicado, Bacrot, él ha optado por, por este dama f5, pero Nakamura, tranquilamente, ha limpiado la hoja resca, ha cambiado unas cuantas piezas, y ha forzado el abandono. El arfil, fuerte de la Indy Ray, nunca ha conseguido llegar, a su posición de ataque, para ganar la partida. Bien, pues, esta ha sido, en opinión del comentarista, la partida más interesante, que no la mejor, porque había otras partidas interesantes, pero como mínimo, esta ha sido bastante interesante, y supongo que muy instructiva también, tanto para los que habéis seguido la transmisión durante la tarde, como también para los que después, podrán ver la partida a través de YouTube. Pienso que han salido varias ideas muy interesantes, estratégicas, en esta partida, y cualquier jugador que juega la Indy Ray, tanto con blancas como negras, va a sacar provecho del análisis de las ideas que hemos expuesto aquí en la partida. Sobre todo, recordad la cuña, la cuña D5-B5-C4, contra una pieza mal situada, es totalmente perdido, salvo que consigas, pues, romper combate. Y de ahí, esa línea de caballo H3, que hubiera sido la única opción que Backcourt hubiera podido hacer, en caso de verla, pero como hemos visto, estoy seguro que Kasparov lo hubiera visto, porque durante la transmisión, hemos hecho referencia, a la partida, Piquet-Kasparov, ahora no recuerdo el año, pero lo podéis encontrar en la megabase, 0-1, donde Kasparov hace una maniobra de dama A8-A7, y clava la victoria con un caballo H1, increíble, estoy seguro que Kasparov caballo H3 no hubiera visto en esta posición. Backcourt no ha sido capaz de verlo, bueno, pues, de momento ha tenido algunas partidas que, bueno, las ha ganado, recordad la primera ronda con Borosevic, no creo que Backcourt esté en un muy buen momento, y debería acabar en los últimos puestos de la tabla. Vamos a ver los demás, y, bueno, esto ha sido el final de la mejor partida de la jornada.